Amable, feligresía, levelópera es un gusto para mí darles de nueva cuenta la bienvenida. Este es su espacio videojueguil, espiritual y de reflexión totalmente random de los domingos. El top 5 que en esta ocasión tenemos el agrado de dedicar algo bien peculiar como siempre y es las peores formas en las que te pueden ofender en un videojuego o viceversa, las peores formas en las que puedes insultar a alguien en el mundo del gaming porque no sé si sentirme orgulloso o avergonzado o qué, pero lo cierto es que en los videojuegos hasta los insultos tienen su arte, ¿verdad? Y bueno, pues igual si a ti te han ofendido muchas veces ahora te vamos a decir cómo te puedes defender y si no, pues por lo menos ya vas a saber de dónde viene, ¿no? Qué bueno que me han ofendido de esta forma tan compleja. Top 5 de peores insultos gamers. Para el número 5, empezamos escalando la intensidad poco a poco con uno que no es tan horrible, ¿no? Pero de todas maneras, si te lo han dicho, pues temo decirte que te ofendieron, digamos. Como que en el mundo del gaming te ofendieron es noob. Que, aunque no lo crean, mis niños, este término de noob, hice mi investigación y el origen así como más antiguo de la palabra y su forma original es de 1800, ¿eh? Para que cuando se sienten a cenar con su suegro puedan platicarle de algo totalmente cultural y que no tiene nada que ver con nada, ¿no? Noob, 1800, escuelas británicas para referirse al nuevo. Viene de new, de newbie, de nuevo, el nuevo, el novato, en fin. Entonces, bueno, noob nace en ese contexto o en su forma más primitiva y después por ahí de mil, en la guerra de Vietnam, también dicen que por ahí lo empezaron a usar para referirse al más nuevo del regimiento, el novato, el que seguramente iba a morir inmediatamente, bueno, la guerra de Vietnam. Y luego vamos hasta al finales de los 80, cuando ya empezaba a haber redes y foros súper oscuros, viejísimos, también lo empezaron a usar. Y después ya adelantamos hasta el año 2012 y donde explota la palabra noob con quién va a ser otro, qué otro juego podría ser, Call of Duty. Obviamente van a ver en esta lista de Call of Duty figurar mucho. Lo siento, así es esta cultura del gaming hoy. En Call of Duty es donde estalla el término noob para referirse al que es novato. Entonces, si te lo han dicho, es porque eres un orate, ¿no? Un alcornoque de Call of Duty o de cualquier otro juego donde te lo digan. Eres muy malo, eres novato, no sabes nada. Incluso se lo aplicaron al Noob Tube, que era como lanzagranadas de Call of Duty, también se lo llegaron a aplicar, Noob es que eres un novato súper menso. Así que, número 5, Noob. Para el número 4 tenemos Get Good, que como pueden ver, no es que esté mal escrito, así es, es como una especie de deformación de Get Good, que también cuando te lo dicen, quiere decir que eres un menso. O sea, que necesitas ponerte a estudiar, a practicar, a ser mejor, porque realmente apestas. Y este, supuestamente, data, como que encontramos sus orígenes en esta forma deformada de gaming y demás, por ahí de 2008, 2009, con Metal Gear Online, y después con Dark Souls, y después con Call of Duty de nueva cuenta. Entonces, cuando te les digan Get Good, es que también son muy malos, y que pues como que te están sugiriendo bajita la mano, o tal vez con un, pues con un tono de ofensa más marcado, que maldita sea, te pongas a practicar porque apestas y estás arruinando el juego. No es casual, o sea, necesitas practicarle un poco más, pero igual puede que, te puede calentar un poco que te digan eso, porque pues igual te estás esforzando un buen y según tú no eres tan malo, pues la verdad es que si eres malo, necesitas ponerte a practicar. Get Good es nuestro número 4. Para el número 3, tenemos uno que es propio del ámbito de la computadora, y es el de Uninstall. ¿Qué significa para todos? Fíjense nada más el éxito clase de inglés, Uninstall es que desinstala. Es decir, ya ni siquiera es como de que eres novato y te andan ahí buleando por ser novato, o de que te sugieren que sigas practicando, sino que te piden de la manera más atenta que desinstales el juego. O sea, es ese grado de incompetencia el que te están señalando amablemente. Eres tan malo que por favor desinstale el juego. Alt F4, cerramos la aplicación, entramos ahí a donde lo tengas instalado, lo quitas y no vuelves a entrar. O sea, hazle un favor a todos y desinstala el bendito juego por el amor de Cristo. Uninstall es nuestro número 3. Y bueno, pues como buen juego de PC, pues Counter Strike o Starcraft, no sé, alguno más de PC, porque en consola pues este término ya se podría usar, de hecho. Ahora ya que los juegos son cada vez más pesados y complicados, ya lo podrías usar, pero es más de computadora. Y la verdad es que sí arde que te digan que lo desinstales. O sea, es como que, imagínate que te dijeran desinstalate de la vida. Tú lo inventes, o sea, eso sí te ofendería. Entonces desinstala un juego, Uninstall es nuestro número 3. Para el número 2. Y este no podía faltar tampoco. Y saben que es ofensivo porque tenemos la experiencia. Niño rata. Por Dios santo. O sea, tan es así que estoy seguro que en la sección de comentarios va a haber gente que se sienta ofendida por el solo hecho de incluir en este top 5 el niño rata. Y cuando se hizo el top 5 de los niños rata como tal de los juegos para niños rata, también había mucha gente muy indignada que seguramente no era niño rata, pero se sintió ofendido, ¿verdad? Niño rata. Entonces cuando estás jugando también, de nueva cuenta, Rant of Toto, Gears of War, Call of Duty, Halo, pues nunca falta, nunca sobran, o no sé, bueno, no es difícil encontrarse adolescentes que no deberían estar jugando eso y que están dentro y que son muy buenos para insultar también, pero a veces fallan. Y pues la mejor forma de ofendernos es decirle niño rata o squeaker en inglés. Y pues con eso van a ver cómo empieza a fluir la arena libremente y los insultos de todos colores, de su mamá, de su raza, de sus preferencias sexuales. Los niños rata pueden ser muy salvajes. Así que, niños rata, ustedes saben que si les dice niño rata jugando, que se creen muy buenos y no sé qué, y tienes 13, 15, 18, 19, te vas a sentir bastante indignado y te va a doler hasta por allá abajo. El niño rata es nuestro número 2. Y para el número 1 tenemos uno que es, fíjense nada más lo crítico que es nuestra comunidad. No podríamos insultarnos de un modo más convencional, mentándonos la madre o algo así como en el fútbol soccer, sino que tenía que ser algo súper incomplejo y GG, easy. Que si se los decimos así, ves como de, eh, pues quién sabe qué significa. Igual y no saben, ¿no? Que de good game, que de origen era una buena cosa, es decir, bueno, buen juego, ya terminó el partido, buen juego. Pero el easy, que es EZ, es de easy, de fácil, de que te ganaron fácil. O sea, por más de que apretaste los dientes y casi destruyes el control y te sudaron las manos bien cañón y dejaste todo o el teclado y el mouse más sudado que cuando lo ocupas para otras cosas, este, pues te ganaron y fue fácil. Entonces ponen GG, sí, es buen juego, pero fue fácil. O sea, no eres nada bueno, apestas y no representas un oponente digno bajo ningún estándar de la humanidad, básicamente. Sí, pues ya es algo propio de cualquier juego competitivo. Lo he visto en Overwatch, lo he visto en Rocket League, pero creo que el origen o donde se volvió más viral o como quieran llamarle, como que la buzzword, fue en League of Legends. Tan es así, era el ardor tan fuerte y tan tóxico que los de Riot en algún punto decidieron estar repartiendo vetos y baneos permanentes, al menos de origen, medidas disciplinarias bien fuertes para quien usara esta palabra. Y ahora creo que ya no es tan drástico, pero de todas maneras si la usas te pueden reportar y te puedes meter en una bronca. Nada más por decir estas cuatro letras así, GG Easy. Y bueno, pues si ustedes quieren arriesgarse o quieren hacer que le arda pues duro a algún oponente estadounidense que los ha estado molestando, algún niño rata, ya le dijeron niño rata, bueno, cuando ganan le pueden poner GG Easy y van a ver cómo, mejor se salen. Si alguna vez yo lo he hecho también pongo GG Easy, mejor me salgo antes de que me contesten, ¿no? Entonces, bueno, GG Easy, Good Game Easy es nuestro número uno. En la comunidad del videojuego existen cualquier cantidad de florituras, ¿verdad? De insultos, de improperios, para que vean nada más con qué solemnidad nos describimos. Pero estos son algunos de los más populares, también algunos de los más críticos que yo creo que ni se habían dado cuenta que se los habían aplicado y ahora ya los van a poder usar o quién sabe. Hay otros muy gachos, les digo ahí raciales, hay también obviamente homosexuales, también hay un montón por ser mexicano, por ser cualquier cosa que no sea estadounidense. Hay otros de cáncer, cáncer para tu mamá, cáncer para tu perro, cáncer para ti, que con eso no se juegan mis niños, déjenme les digo. Entonces, bueno, pero también hay un montón. En fin, top 5 de insultos gamers, ahí manejenlos como ustedes quieran y pues no se enojen. Digo, en el mundo del videojuego todo es como dos perros ladrándose, pero atados con unas cadenas y cuando se rompen las cadenas nadie hace nada. O sea, no pasa nada, ¿no? Entonces, bueno, top 5 de insultos gamers, pueden ir en paz. El top 5 ha terminado. Yo soy Rodrigo Villanueva. ¿Qué tal amigos? Yo soy Luis Sánchez, conocido como Quake y también el amo del calabozo. Te invito a suscribirte a Level Up donde vas a encontrar la información más detallada sobre el mundo de los videojuegos.